¡Está aquí Víctor! ¡Está aquí! ¿Dónde está? No, pero está intentando venir a por mí Pero bueno, ayúdame a no campear. ¿Quién es esta persona? No sé ¿Qué está haciendo? ¡Está trabado con el techo! Mira, aquí está la muestra Aunque creo que ya la tengo en la de este mapa ¿Dónde está la muestra? Mira, Víctor, aquí Aquí, aquí, aquí Vale, esto ¿Puedes esconderte en taquillas? ¡Qué mierda! A ver, puedes esconderte en más sitios Está ahí, al otro lado, ¿eh? Tú, le están dando a matarile aquí a Tokiski, ¿eh? Ayúdame, voy a ayudarle, voy a ayudarle No, porque está al otro lado Está campeando el asesino Yo no iba Vale, creo que este es un buen sitio ¿Qué estás metido? ¿En una...? Un buen agente Estoy escondido entre cajas Y un mueble O sea, una cómoda Lo que pasa es que no sé si se me ven los brazos por fuera A ver Mierda, no lo puedo llegar a ver Joder Se ve la bolsa que he recogido, tío Y se ve mucho Te va a decir una fecha donde tienes que ir, Alex Quiero ir moviéndose Rambits Voy a una manera Ahí está Voy a ir a la otra salida Y te salen... Rambits, Alex, te veo Te veo Te veo Venga, que llego Escapé, hijos de puta Ah, no está Vamos a escapar Eh... Let's gooo Ay, 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 ay Ay Dios Eh, he encontrado una muestra ¡Ah, ah, ah! ¡Me sé que me da por culo! ¡No me dan! ¡No me vengas tanto de mí! ¡No me vengas tanto de mí! ¡No me vengas tanto de mí, hijo de puta! Eres un cabrón ¡Ah! ¡Huyo, huyo! ¡Huyo! 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 Creo que me puedo esconder aquí ¿Tú que lo tengo detrás? Yo estoy donde unas cajas ¡Hola! ¿Ves? ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Ponte! ¡Hostia! ¡Víctor! ¡Escóndete! ¡Está aquí, Víctor! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Tara? ¡No, pero está intentando venir a por mí! Pero bueno, ayúdame a no campear ¿Quién es esa persona? No sé ¿Qué está haciendo? ¡Está trabado con el techo! ¡No lo veo, tío! ¡Está bugueado! ¡Hostia! Ahora sí lo veo ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Está bugueado con el techo, tío! No puedo llegar a doble flequish El tío se va a morir ¿Para una, no? Víctor, ¿tú lo estás viendo? ¡Pedeo! ¡Si es que he hecho ir a caja de al lado! ¡Eh! ¿Cómo que es RIP? ¿Por qué? El asesino ha muerto Se la ha desconectado o algo así No sé No tengo la muestra, ¿no? No paro de ganar en el check-in No podemos dejar la muestra, no No, tío ¿Me toca asesino? No ¿Me toca a Víctor? ¿Le toca a Ale? ¡Le toca a Ale! ¡Qué momento está tocando! ¡Cómo me está tocando! ¡Ay! ¡Tío! ¿Por qué tengo una cara de payaso? ¿Por qué eres un payaso? Porque eres un payaso Eres un payaso, voy Bueno, eh... Gracias por decirme vuestra posición, eh Eh... De nada ¿Me puedes esconder aquí detrás? Son 5 euros por Paypal, eh Oye, ¿y algunos os chivareis, no? El payaso asesino está Ale, se acabó de encontrar un escondite que no vas a encontrar en la vida ¿Pero cómo la mato? ¡Pues quiero matarla! ¡Ayúdame! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Que me salgo del sitio! ¡Ah! ¡Sal! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Levanta! ¡Correían! ¡No sé qué está pasando! ¡Estoy en una posición muy extraña! ¡Muy incómoda! ¡Voy a quedar así, yo creo! ¡No! ¡Pensé que ponían la arlleta! ¡Víctor! ¡Mira dónde estoy! ¡Hostia! ¡Veste escondite! ¡Ew! ¡No preguntes cómo me he puesto en esta posición! ¡Aaah! 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 ¡Rip! ¡Rip! ¡Víctor! No, 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 no! ¡Tú mueres! ¿Me da igual si pierdo? ¡Tú mueres! ¡Tú vamos a morir hoy! ¡Vale? ¡Nin! WTF ¡No! ¡No va a venir nadie a ayudarte! ¡Vale! Noóóóó! ¡Víctor murió! ¡No, no existo! Ah, pero Errían ganas seguro. ¿No facts? Yo... ¡Gánon! ¡De sobra! Bueno, a ver La cosa es llegar hasta la salida. Pero aquí no me encontraron ni nada. En vivo con el Paper world. Víctor, debería ir pensando en salir de aquí. Tío, pero que es que no veo a nadie, tío. Oh, salí. Eh, zorrita. Zorrita, eh. Uno fuera. Sí, que escapen, que escapen, pero yo me llevo este. ¿Dónde está la salida? Está a tomar por culo, tío. Venga, ahí, así. ¿Cómo abajo, tío? Fácil. ¿Cómo abajo? Easy peasy, boy. ¿Vosotros habéis activado el doble de XP? No. Eh, no. Es gratis. ¿Ah, sí? Sí. Le tocó otra vez a Alex. Ah, no es gratis. Pero si cuesta Rubux. Pues a mí me... hostias. Víctor, a ver. ¿Dónde está la muestra? El rubio, el primero, toma por culo. La parida de ella, eh. Aquí muestra, aquí muestra. Víctor. Víctor. Rumbits. Rumbits. ¿Por dónde? Yo estoy recogiendo un montón de monos. ¿Pero queréis dejar de revivir a la gente aquí? Ah, ese también, por tonto. Víctor, este es el sitio. Tío, que es que son cuatro reviviéndose todo el rato a esos mismos. Vale. Aquí estoy bien. Este es un buen sitio. ¿Rumbits? Tío, eh... ¿Cómo salimos de aquí? Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Rumbits? 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 ¡Oh! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Escapé! ¡Hay uno de aquí para escapar por allí! Hay dos sitios. Vale, pues yo estaba campeando. ¡La muestra! ¡Ya tengo otra muestra!